Son las 8, 8 de la mañana, 35 minutos y ya tenemos en el 242 0079 a Danitza Suárez desde la ciudad de Mérida. Danitza, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida del día. Muy bien por aquí, un día soleado y hermoso después de varios días de lluvia. Danitza, eres la primera invitada de esta nueva etapa de Micondominio.com en la radio desde hoy de 8 a 10 de la mañana. ¿Qué tal? Bueno, imagínate qué mejor manera de hacerlo si no es en vivo, en vivo. ¿Qué te parece? Claro, Danitza, vamos a hacerlo en vivo, vamos a hacer tu sección habitual y luego a conversar un rato sobre tu experiencia, la experiencia del kilómetro inteligente, que por cierto va a estar este fin de semana en el programa Micondominio.com en Globovisión, a raíz de un video contando la experiencia que amablemente nos enviaste. Pero, ¿qué tienes pensado? ¿Qué escribiste este fin de semana en tu columna dominical, Danitza? Bueno, fíjate, el tema de la dolarización sigue siendo fuerte en el Estado medio. Este fin de semana se publicó la columna que lamentablemente la semana pasada no pudo salir por problemas técnicos del Internet. Pero fíjate, Elías, hoy quisiera hablarte de un tema que probablemente no salga en la columna por problemas de autocensura, pero tiene que ver con el problema del registro de las actas en la ciudad de Mérida. Tenemos varias juntas de condominio intentando registrar el acta porque Mérida, a diferencia de otras regiones del país, debe registrar en el registro y no en notaría. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, y es que mi silencio tiene que ver con el asombro, Danitza, porque la ley de registros y notarías dice lo contrario, dice que todo el universo de los condominios vamos a las notarías y tenemos un libro notariado previamente y todo lo que se vierta allí ya tiene el reconocimiento del Estado venezolano. El ir al registro es un requerimiento que sí se le debe hacer a las asociaciones civiles o asociaciones de vecinos de los conjuntos de casa. Ya eso tiene otra naturaleza y debe ir al registro. La situación que tú nos narras, Danitza, es absolutamente irregular. Bueno, pero te vas a sorprender mucho más cuando te digas que en el registro de la ciudad de Mérida hay que pagar ahora en dólares de venta para que te permitan hacer tus registros. O sea, esta es una situación absolutamente irregular de una corrupción campante y amerita ser denunciada porque no es posible que te pidan 200 dólares para permitirte acceder a registrar un acta de condominio. Entonces, por eso, pienso que era importantísimo hacer esta denuncia pública. Hay varios condominios en Mérida en esa situación que no han podido registrar sus actas porque en Mérida, desde hace unos meses para acá, pues ahora los funcionarios públicos que trabajan allí se han dedicado a cobrar por debajo de la mesa. Danitza, ¿desde cuándo comenzó esta situación, esta circunstancia? Yo recuerdo que en el último taller que hicimos, el taller del ABC de las juntas de condominio, quizás tú me puedas ayudar a ubicar el año hace, no sé, cuatro o cinco años allá en Mérida. Ya este fue, esta fue una pregunta. Incluso recuerdo perfectamente la persona que estaba en la primera fila de ese taller que fue, que yo te pedí que fuese un taller para 20 personas y si mal no recuerdo llegamos a 70, 80 participantes durante aquel día sábado, que planteó que ya venía como una especie de pequeña tendencia esta solicitud del registro de las actas. Cuéntanos. Mira, eso es de vieja data. De hecho, yo fui presidenta del condominio por primera vez hace aproximadamente unos 12 años y el registro debía hacerse de esa manera, en un registro. Yo pienso que a estas alturas ya nos corresponde a los ciudadanos de Mérida organizarnos, a las juntas de condominio organizarse y pues iniciar una cruzada en este sentido, porque no es posible, o sea, ya era complicado hacer el registro, ya los funcionarios eran bastante poco accesibles en el sentido de que siempre estaban regresando las actas, a todos le ponían un opero, y ahora con esta situación irregular de corrupción, pues se hace insostenible. Entonces, bueno, yo voy a solicitar a mi condominio.com, a Tibairi Altuve, con su asesoría legal, que nos ayude a redactar un comunicado en el que las juntas de condominio de Mérida se unan para detener esta situación. Claro, Danitza, y un buen punto de partida es hacer esto público a través de los medios de comunicación como lo estás haciendo tú en la mañana de hoy. Exactamente, y bueno, no se trata de tener miedo o no, simplemente de que, bueno, las cosas son como deben ser. Danitza, y esto significa que cuando un condominio hace su asamblea para cambiar la junta directiva, para cambiar la junta de condominio, cambiar las firmas en el banco, ¿no se lo permiten si no van al registro? Si no llevan el acta registrada por el registro, ningún banco en la Ciudad de Mérida te recibe el acta. Y no te permiten cambiar las firmas en el banco. Pero una cosa es que el registrador pretenda eso, y otra cosa es que los bancos con este se hagan parte práctica de esta irregularidad. ¿Qué ocurrió allí? Hubo una instrucción por parte del registrador a los bancos, porque los bancos venezolanos, y puedo nombrarte, Danitza, una serie de bancos con los que me ha tocado estar reunido personalmente y hasta dar charlas a quienes se van a terminar dando atención a los condominios para que las cosas fluyan bien en esos bancos. Los bancos venezolanos están totalmente persuadidos de que los condominios vamos a las notarías y no a los registros. Bueno, fíjate, no tengo ni idea quién ha girado las instrucciones a los bancos en Mérida, pero en Mérida es así. Pareciera que estamos en otro país y con otra ley. Entonces, de repente, bueno, Elías, aprovecho públicamente también de comprometerte a ti a que también en esa misma cruzada nos lancemos un plan educativo a los bancos de la Ciudad de Mérida, porque, bueno, esto no puede seguir así. Sí, y ya por el mensaje privado, Danitza, te voy a pedir los datos, te voy a tratar de certificar contigo algunos bancos con los que tenemos una relación fluida bueno, los podemos mencionar, son la gente de Mercantil, del BOD, Banesco, muy especialmente, la gente de Banplus, ahora son bancos con los que en muchas ocasiones hemos hablado de estos temas, así que les podemos hacer llegar la información de manera inmediata. Perfecto, Elías, entonces quedamos comprometidos en eso. Danitza, hoy vas a hablar, bueno, hoy porque hoy es la grabación, hoy vas a hablar, este fin de semana le vas a hablar a los televidentes, a quienes ven cada fin de semana a micondominio.com en Globovisión de la experiencia del kilómetro inteligente. Tú nos puedes hacer un resumen, Danitza, en qué momento de la historia de la Ciudad de Mérida y por qué razón nace esta iniciativa que se llama El Kilómetro Inteligente. Bueno, vamos a tratar de resumirte rapidito esos siete años. Nosotros nos juntamos como vecinos en el año 2015 primeramente, no, perdón, 2014, y comenzamos a trabajar lo que es el sentido de pertenencia. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos varios problemas comunes, éramos diez conjuntos residenciales, y pues nos dimos cuenta que todos nos quejábamos de lo mismo. Entonces era mucho más fácil unirnos y presentar nuestros problemas de una manera conjunta, en bloque, que hacerlo separadamente. Y así nace El Kilómetro Inteligente por un problema de tránsito vehicular en la avenida donde vivimos, que tiene un kilómetro de longitud. A partir de allí, pues comenzamos a trabajar en bloque, éramos inclusive mucho más grandes que un consejo comunal, porque abarcábamos diez residencias, comerciantes, personas que viven en casas, y te estoy hablando de un universo poblacional más o menos de 5.000 personas. A raíz de allí, pues logramos muchísimas cosas, logramos la demarcación de la vía, logramos baterías para los semáforos cuando se iba la luz, logramos hacer murales educativos, logramos levantar un proyecto de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos, y también logramos desarrollar un proyecto de reciclaje y de separación de desechos con un edificio piloto en lo que es la gestión integral de residuos sólidos. En el tema de educación condominial, pues bueno, estamos unidos de la mano de condominio.com, de hecho la iniciativa tiene que ver con ustedes, ustedes son nuestros padres, igual que la red de seguridad vial. Y bueno, más o menos ese es el resumen que te puedo hacer. Hoy por hoy, Danitza, la experiencia del kilómetro inteligente, ¿cómo se hace para eso que es una iniciativa llamativa al principio, que concita la participación de muchas personas? ¿Cómo se hace para sostenerla en el tiempo, para que se mantenga siendo que sus participantes son voluntarios? Bueno, mira, no te creas, los últimos dos años han sido bastante complicados y bastante difíciles, porque bueno, prácticamente las personas en Venezuela, y sobre todo en Mérida, están dedicadas a sobrevivir. Entonces tú no puedes ser voluntario en una organización o estar participando en actividades comunitarias si tus necesidades primordiales y las de tu familia no están cubiertas. Claro, claro. Entonces, bueno, pues sí hemos bajado un poco la guardia en el sentido de las actividades afuera, además que se sumó el tema de la pandemia. Hasta el año 2019 trabajamos con los chicos de Estad de Alegría, fueron seis años seguidos haciendo los murales educativos que tenemos aquí en nuestra avenida, pero lamentablemente 2020 y este año, pues no hemos podido trabajar en la calle, ¿no? No hemos podido hacer los acostumbrados talleres, los acostumbrados cursos que hacemos, pero nos hemos mantenido muy activos desde el punto de vista digital. En nuestra columna, hablemos de condominios, está saliendo desde hace ya tres años, cumplimos el mes que viene tres años. Nos mantenemos muy activos en el tema de las redes sociales, con los posts educativos, siempre asesorando a las personas, colaborando en todo lo que es información necesaria para que sus condominios funcionen de una manera adecuada. seguimos realizando las denuncias respectivas, con el tema de la iluminación, con el tema de seguridad. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Estamos buscando una manera de autosustentabilidad al que le estaremos dando la vuelta este año 2021, porque, bueno, todas las organizaciones no gubernamentales tienen que dirigirse a eso. Danitza, ¿cómo ponerse en contacto, cómo pueden entrar en contacto nuestros oyentes con una iniciativa, con una experiencia como la del Kilómetro Inteligente? Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, el Facebook y el Instagram, salimos como elkminteligente, km de kilómetro, y nuestro correo electrónico es elkminteligente.com Danitza, quisiera retomar lo que fue tu denuncia inicial y reiterarte el compromiso, no solamente de micondominio.com, sino desde aquí, desde radiocomunidad.com, a hacer pública esta situación que es absolutamente irregular y que, bueno, conspira contra el bolsillo, la legalidad y la participación ciudadana en los condominios. Así es, Elía. Bueno, muchísimas gracias y definitivamente nos vamos a poner eso como meta este 2021. Gracias, Danitza. Muchísimas gracias por el contacto. Necesitamos solucionarlo y contamos con usted. Claro, claro que sí. Así será, Danitza, desde hoy mismo. 8, 8 de la mañana y 49 minutos. Será Danitza Suárez desde la ciudad de Mérida, la capital del estado Mérida. Y ustedes quieren escuchar qué tipo de material, qué tipo de orientación nos brinda Danitza Suárez semanalmente. Vamos a compartirla.